Con una misa en acción de gracias, el Instituto Privado de Educación Especial Corrientes, IPEC, celebró 30 años de existencia. Son muchos años de trabajo con niños y jóvenes de la comunidad, con quienes construyó una familia que permitió al establecimiento mantenerse vigente en la actualidad. Alrededor de 300 personas con capacidades diferentes y 80 profesionales, concurren a los tres turnos, atendiendo los requerimientos y brindando una educación acorde a la realidad que les toca vivir. Comunidad educativa y familia, estableciendo vínculos verdaderos que traspasaron las puertas del establecimiento educativo. Si hacemos un poco de historia, fue un 11 de marzo de 1986, cuando Alicia Butti y Ernesto de Simoni se aventuraron a crear una escuela para niños y niñas, que en ese momento no tenían un lugar. Hoy, 30 años después, el desafío es el de mantenerlo edificado, sin perder los valores que fueron la brújula para llegar a la actualidad. ¡Gracias!